Jornada, chavales, en general. Pregunta, ¿cómo habéis visto la jornada? De nivel, de ritmo, de goles, de calidad, los presis como estaban... Os pregunto, ¿estamos bien? Quiero preguntaros, ¿estamos bien? O sea, ¿consideráis que la Kings League está en un buen momento ahora mismo? De fútbol, de hype, de ganas, de intensidad, de implicación... General, en general. El único cedacete es Spursito. Lo de Spursito, a ver, el pobre Spurs... Es que al final, es que no sé, llega un punto que me sale mal, tío. Parece que sea algo malo la Kings, a veces. O sea, me da la sensación que hay presis que ya no disfrutan esto, tío. Me da la sensación que hay presis que no disfrutan la Kings, tío. Y Spurs, tío, me está dando una sensación de que, coño, que... Lo he visto comentando. Sí que en verdad que hay puntos en los que tiene mucha razón, ¿eh, Spurs? Yo, por ejemplo, hoy lo del King of Kings, tío, con todos los respetos del mundo a la organización, al pique, con la idea y tal... Pero ha sido una puta basura. El King of Kings de hoy ha sido una puta basura. Con todo respeto a los chavales. Ha sido un mierdón histórico. Y no te digo yo lo hiciera mejor, obviamente no. Yo voy, salgo y lo hago peor, seguramente. Pero ha sido un mierdón ponerlo aquí en medio de la jornada, la verdad. Bajonazo fuerte. He visto que Spurs ha comentado en el chat, porque estábamos viendo el chat nosotros aquí en el bar de Mao. El Spurs decía, se han fumado las semifinales por meter el King of Kings. Y yo he pensado, es que en verdad rentan mucho más las semis y que puedes ir al partido y que más jugadores puedan llegar ahí y más equipos puedan llegar ahí a la Final Four, digamos. Y que mola la Final Four. O sea, definirlo como Final Four mola. Ya solo eso mola. Que después siguen cuatro equipos. También mola. Porque se crea el lore de llegar ahí, a ver quién llega mejor ahí. Ganas un partido, te creces, no sé qué. Y que has más reventado, menos. El estadio se puede volcar también con un equipo, el underdog, que ha llegado así de la nada. Llegan ahí finales dos, pues llegas, bro, un partido, chao. Se va a jugar la de la Queens, el King of Kings, que va a ser, ojalá no, pero si es como el de hoy, va a ser una fumada tremenda. Otra cosa os digo, me parece, tío, que hay muchos prezis que... Muchos prezis, no, tampoco muchos prezis, pero me sabe mal, tío, que haya prezis que no... Parece que no crean, tío. Parece que no crean esto, tío. Y a mí me duele, me duele desde el punto de vista de fan de la Kings. Ya no de creador de contenido, porque al final, mira, es lo que hay. Pero que es un proyecto, lo estamos diciendo estos días, que está súper guapo el proyecto. Los cimientos de este proyecto son los prezis, y sin los prezis no vamos a ningún lugar. Yo creo que, no sé, tío, yo creo que los prezis, cuanto más se desvinculen del proyecto, o menos hagan por el proyecto, o menos ganas tengan del proyecto, peor les va a ir a ellos, porque, coño, es un proyecto que han invertido, cuanto menos gente vea la liga, menos valor tienen su equipo. Todo es así, y un proyecto que le has metido horas, le he metido dinero y tal, bro, si se va la mierda así algún día, y es porque no le hemos dado el cariño que teníamos que darle entre todos, nos vamos a arrepentir. A mí que el contenido de la Kings se quede en fin de semana partido, y durante la semana no veo nada más de los equipos de tal no sé cuántos, a mí no me llena. Los programas, bueno, mañana hay programa, a ver si se activa. A ver si se activa. ¿Qué es esto que me habéis pasado? En contendencia a audiencia media mínimo histórico según datos de Tibitop, primera vez por debajo de 100k. Es la primera vez en la historia de la Kings que estamos por debajo de 100k. Es la primera vez en la historia de la Kings que estamos por debajo de los 100k globales. Y era una jornada top, por lo que os digo. Y los partidos, si tú ves los partidos, dices, wow, hay 3-4 partidos que se tienen que ver. ¿Pero se puede levantar? Pues claro que se puede levantar, pero si esto es muy fácil levantar esto, chavales. Metes 2 o 3 subchups durante el mes, metes 4 o 5 tiktoks, 4 o 5 tweets, vacilando al otro equipo no sé qué, no sé cuántos, tirando viva al otro equipo a este no sé cuántos. Te conectas, metes palos al principio, metes palos al mediacampo, y rajas al final del partido de si has ganado o si has perdido. Y, bro, en 3 semanas volvemos a estar a 150.000 de media. A este ritmo, en 3 semanas estás de vuelta a hacer streams analizando a Kunde con Juvenal. Literalmente, Ceytor, literal. Haces un chuchu para la semana o un after o lo que sea, y, bro, te digo yo que empiezas a crear lore para los fines de semana. Pues si es que hoy había partidos que sobre la mesa había muchísimo lore y hype pa' ver, y yo, viéndoles de aquí, bro, es que hasta las gradas estaban apagadas hoy, que flipas. Estaba el Casillas, un histórico tal, reaccionando ahí en su canal. Bro, y no sé ni cuánta peña tenía en su canal, pero fuera de su comfort zone que flipas, él solo, sin hablar con nadie. O sea, está después Digrefg y DJ Mario que reaccionan a su partido a la vez. Poli se confirma que la King está en decadencia. Como proyecto en general, pa' mí no, como proyecto en general. Plan, como proyecto de expansión y todo esto. Ahora, que la Kings League España está en la cuerda floja en cuanto a ganas, yo creo que sí. Con tantas ganas de que el proyecto triunfe, de que la gente se implique, de que todos vayamos a remar, sí. Considero que la gente se ha cansado demasiado pronto de remar. Eso es lo que considero. Considero que la gente, un año, llevamos casi dos años y la gente ya se ha cansado de remar. Yo os digo una cosa, yo creo que la gente que no está motivada para estar en la Kings, o sea, pero si jugadores, creo que, o debería apartarse, meter a alguien sin vender su club ni nada, sin irse ni nada, o sin irse... Los jugadores que no estén para la Kings y que no estén motivados para jugar y meterle, yo creo que no tienen que estar aquí. La gente que va a salir a caminar a los campos de fútbol no se lo va a tomar en serio, no va a dar el 100%, no va a dar el show que tiene que dar, es cristalita y le duelen los comentarios y tal, no tiene que estar en la Kings. Y los presidentes que se han cansado y que no tienen ganas de streamar, creo que deberían no irse, pero meter a gente en su club que puedan hacer lo que ellos no tienen ganas de hacer, que es reaccionar a los partidos, meter caña, meterse en los programas a tirar palos, hacer contenido con los jugadores, hacer contenido para su club, meter hype durante la semana y que lo representen un poquito y que ellos tampoco tienen que estar al pie del cañón y no tienen que irse y desaparecer, ¿me entiendes? Y pese a no ser los prezis, que no va a ser lo mismo, porque no es lo mismo que reaccione a un partido o que vaya al programa alguien que no es el presidente, no es lo mismo, porque la gente que quiere ver el prezi, al menos tienes una representación de algo y una voz de algo y escuchamos las sensaciones del club de algo, ¿sabes? Y no tenemos que esperarnos cada día el fin de semana para ver que sueltan esto o lo otro o un tuit de esto o lo otro, podemos saber un poquito por dónde van los tiros en cada equipo. Y no va mal, lo digo porque, coño, es un proyecto que necesita dedicación de tiempo, el proyecto que necesita tener el tiempo para dedicarle al proyecto, y si no lo tienes y no quieres tenerlo, es respetable totalmente, pero hay funciones que se tienen que estar ahí, porque si no, pues mira, pues que mira esto. Espectadores 16.000 de media, minuto de duro 27.000, esto es solo YouTube, sí, es solo YouTube, pero da igual, YouTube suele haber gente también en YouTube, 16.000 no es un número de mierda, porque al final 16.000 personas es una locura de personas, porque la gente no valoramos ni eso a veces, pero para hacerle a Kings League una jornada como hoy, que había un porcinos aniquiladores, que había un Ultimate Troncos, que había un Kunisports jugando el Kun, me parece poco, me parece poco, para ser YouTube incluso, me parece poco, y esto es la media de audiencia en Twitch, solo en Twitch, en Twitch es 17.000 y 29.000 de pico, a las 7.43, que no sé si este era, este debía ser el porcinos, ¿no? Puede ser, puede ser que sea el porcinos este, a las 7, que así que después cada presidente sigue teniendo a su gente, que le gusta reaccionar y tal y ver, obviamente, la Rivers tiene mucha gente en su stream, pues Juans tiene mucha gente, 15.000 personas tenía Juans, Spurs tenía 7.000, 8.000 personas, el DJ tenía 30.000 personas, que no es mal en general, no es mal en general, pero yo no hablo de views, o sea, yo no digo que las views estén mal, porque yo no valeré un producto o un tal por las views, porque que la gente no vea mucho una cosa no significa que sea mala la cosa, que un streamer puede ser muy, muy bueno, un producto puede ser muy bueno y no tenga lo que tiene que tener para que tenga la exposición que merece, o sea, es la realidad, o sea, pero si tú te tra... Mira, ya te digo yo, si hubiera Chup Chups y Afters, todas las semanas, que no tiene por qué haberlo, ni tienen por qué hacerlo los precios, se hubiera Chup Chup y Afters, todas las semanas habría el doble de views. Mira, las totales de Twitch y Kik y YouTube y TikTok, en TikTok había 5.000 personas, que tampoco está mal, audiencia media 93.000, minuto de oro 190.000, el porcento de los aniquiladores porque estaba streamerando con 30 y pico, mil personas o 40, cada semana menos, esta es la realidad, primera semana creo que tuvimos 150, 160, segunda ya 130, tercera ya 120, cuarta 110, todo 10 o por ahí y ahora ya estamos por debajo de los 100 de media. Es la realidad a la que nos enfrentamos a día de hoy. No está mal. Bueno, sí, son 100.000 personas al final, alrededor de 100.000, pero bueno, fin de semana, fin de semana estamos perdiendo 5.000 personas, la verdad, 5.000 de 1.000 personas. La Prince no se la ha fumado el picas, la Prince se la ha fumado una parte importante de los presidentes de la Kings, que no querían hacer esta competición. Se hizo una votación y la mayoría de presidentes votaron en contra de mantener la Prince. Yo quería, pero la gente consideraba que habían muchas cosas ya y que lo mejor era dejarla de hacer. Sí, es que ¿qué te voy a decir? Que escuchar lo que era la Prince. La Prince era niños pequeños ilusionados que siguen la Kings League porque la mayoría seguían la Kings League. Niños pequeños con la ilusión de vestir, representar a su streamer favorito. Niños, la ilusión de los niños. Estamos jugando con la ilusión de los niños. Y os voy a decir más. De místers jugadores. Que aún es más bonito que los místers eran los propios jugadores. Que la retransmisión la hacía Noel. La hacía Noel López la retransmisión de Kunisports. Que no tenían ni que estar los precios vinculados a todo eso. Que podían si querían, pero si no, no. Que tampoco era una competición mega competitiva de voy a dejarme aquí las... Bro, es una competición de risas, de fin de una semana, de que vengan los chavales, de que conozcan, que representen su equipo favorito, que los elijan, que no sé qué, que jueguen todos. Les haga gracia. Tres días, bro. Bueno, es la sensación que tengo yo, chavales, de que hay mucha gente que ya, pues, el proyecto no le ilusiona. Y es la realidad. Y lo dice Romero. Y yo creo que Romero el otro día se pasa por las charlas con los chavales y dice, es que en verdad, chavales, es que si no fuera por vosotros, es que mantenéis la ilusión día tras día. Esto estaría... Bueno, es que no sé, estaría esto... Y lo digo porque si esto fuera una puta mierda de proyecto, que se va a la puta mierda, que no tiene ningún sentido, que no mola el producto y tal, te diría, hermano, entiendo que la gente se la pele esto, pero es que es un proyecto que es una locura, que está guapísimo, que tienes tu propio equipo, que, bro, que juegas contra streamers enormes, vas a ir a un mundial, no sé qué. Entiendo que puede estar rayado, tal, no sé qué, pero yo creo que hay que bancársela e intentar que todo vaya bien porque cuanto mejor vaya la liga, mejor vas a ir tú porque tú eres parte. Ya no hay más.